Se defendió la actriz y nominada al Oscar y también estrella de American Horror Story Coven, Gaboray Sabaidi, a quienes la criticaron durante su paso por la alfombra roja de los premios Globos de Oro, que ella consideró una especie de bullying porque exigían saber si estaba embarazada y también que a su estilista se le hiciera, de alguna manera, se le prohibiera hacerle ese tipo de trabajo. De alguna manera pensaban que ella no lucía bien. La actriz contestó con un tajante tuit que rezaba, a las personas que están haciendo comentarios groseros sobre mis fotos en los Golden Globe, definitivamente me hicieron llorar a bordo del jet privado rumbo al trabajo de mis sueños. O sea, elegante y fulminante fue su respuesta muy bien por Gaboray Sabaidi.